de la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen, imagen de la sociedad civil Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en este, su programa, Gestión Social. Nos saludamos en este martes 13 de mayo de 2014. Quiero comentar así muy brevemente que el día de ayer, este programa, su programa, ya cumplió cuatro años, con siete meses al aire. Y cada vez nos estamos superando, como es la presencia de todo un personaje que ustedes cada vez están conociendo más, el maestro Jaime Villegas. Muchas gracias, Jesús. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un honor, porque tú tienes una experiencia y una amplitud de conocimientos que de veras nos sorprende, Jaime. Muchas gracias por el cumplido, pero no. Es más lo que ignoro, bueno, como todos, ¿no? Es un océano realmente lo que ignoro. Sí, sí, sí. Pero sí me he preocupado por algunas cuestiones educativas. Y tú tienes la gentileza siempre que vienes con nosotros de compartirnos muchos conocimientos. Porque además, el tema de la educación, uno, porque es un derecho, es un derecho universal la educación. Pero además, teóricamente, así lo establece la Constitución, nuestra educación debería tener la tendencia de ser una educación de calidad para los estudiantes. Y bueno, ahí es donde entran una serie de vericuetos que luego no nos explicamos, pero que sí sentimos que hay una necesidad muy grande. Yo todavía viví la época, y tú también la viviste, de una época de memorización de los conocimientos. Tú nos has dicho aquí, tienes un mérito, aprender de memoria, pero nos has enseñado que memorizar sin comprender se quede ahí un vacío muy grande. Y estas lecciones tuyas, como la memoria es buena, pero es mejor si se comprende lo que se estudia. Y entonces, esto nos lleva a un tema del que tú has dedicado mucho tiempo de tu vida, que es la educación interactiva, que el día de hoy traes el tema aquí a la mesa, Jaime. Sí, cómo no, claro que sí, luego con mucho gusto, porque creo que los nuevos tiempos reclaman un nuevo tipo de educación, puesto que cambió la civilización, como todos sabemos, o la mayoría al menos, aproximadamente a mediados del siglo pasado, del siglo XX, cambió la civilización industrial y adivino una civilización de otro tipo, una civilización contemporánea, que en la segunda mitad del siglo XX adoptó la forma de la civilización, digamos, informática. Sí. Pero que cada vez se queman más rápidamente los tramos. Y entonces resulta que en el año 2000, por fijar una fecha reconocible, cambió de nueva cuenta la civilización y entró una de carácter creativo, la que podemos llamar civilización creativa. Ah, ya. Que prácticamente nació ayer, bueno, lo que va del siglo. Sí, sí, sí. Y esta civilización trae consigo también pues un cambio de sociedad. Es una sociedad de otro tipo la que tenemos actualmente. La llaman sociedad moderna. Y cambió también la economía. Es una economía de conocimiento intensivo lo que tenemos hoy. Entonces cambió la civilización, cambió la sociedad, cambió la economía y cambió incluso el modo de producción social. porque en la era industrial se regía por el principio mecánico. Pero en la nueva civilización se rige por el principio automático. Entonces estamos hablando de cosas totalmente novedosas en nuestro tiempo de vida. Pero lo problemático de la situación es que la educación no cambió. Seguimos teniendo la educación que corresponde a la era industrial en la cual la memorización jugaba el papel protagónico. Sí, sí, sí. Lo más importante era utilizar la memoria para la adquisición de conocimientos. Generalmente se trataba de conocimientos fijados, es decir, de conocimientos que estaban en diferentes registros, principalmente los libros. pero lo principal era entonces retenerlos en la memoria. Cierto, sí, sí, sí. Y las pruebas que se hacían y se hacen desafortunadamente lo que evalúan es la capacidad de retención de los alumnos. Prácticamente desde la escuela elemental, yo diría que desde la primaria hasta el posgrado. se evalúa la memorización, la capacidad de retención. Y lo que el alumno haga de modo propio, motu proprio, por la información que se le da, pues es una cuestión meramente aleatoria. Son unos cuantos egresados los que hacen un uso crítico, sistémico y creador del conocimiento. La mayoría no. Pero esto se contrapone con las necesidades de la sociedad moderna y de la producción de conocimiento intensivo moderno que necesita forzosamente altas tasas de conocimiento fresco. Pero ¿cómo se logra esto? Porque es una necesidad ya que el medio te obliga a tener mucho más conocimientos que antes. no necesariamente más conocimientos y este es el problema de la calidad que yo no la veo bien definida por ningún lado en México. Todo el mundo habla de la calidad sí, pero no veo un concepto claro de calidad. Pero esto que acabas tú de decir me lleva al que sí puede ser un concepto por lo menos científico de calidad. No se trata de más conocimientos sino de mejores conocimientos. fíjate qué diferencia este es el secreto de la calidad educativa. No más información sino mejor información. Porque además ¿qué pasa psicológicamente cuando la persona tiene tal cantidad de conocimientos que hay ruido inclusive interior en su mente? Sí. Vamos con esta vastedad de conocimientos pero como tú dices no lo mismo más conocimientos a conocimientos de calidad. Así es. Es una enorme diferencia es verdad. Así es. Y naturalmente no es malo bajo ningún concepto tener conocimientos fijados. De hecho es uno de los componentes fundamentales para lo que yo llamo y bueno muchos tratadistas no es invento mío lo que yo llamo uso estratégico del conocimiento. Es evidente que puede darse un buen uso a la memoria una memoria selectiva para seleccionar aquellos conocimientos que son relevantes y esto exige cierto sentido crítico del estudiante para diferenciar entre cuáles son conocimientos relevantes y cuáles los puede hacer a un lado o dejarlos para después. Y luego con este conocimiento relevante que ha seleccionado que es un poco como la harina para el pastel pues hay que confeccionar el pastel es decir hay que hacer algo con ese conocimiento que se adquirió. Ah, que no se cree solamente en la materia prima. Esto es lo que se llama precisamente bueno la etapa creadora y la sociedad moderna no puede estar atenida no puede reducirse a un concepto aleatorio de conocimiento fresco a confiar en que unos cuentos alumnos regresados en alguna ocasión produzcan conocimiento nuevo con la información que se les dio. Esta formación para hacer algo con el conocimiento que se recibe es lo que significaría un segundo plano de educación enseñar a hacer algo con el conocimiento que se recibe de manera deliberada y sistémica pero esto es lo que parece no saber hacer las instituciones de educación superior que se quedaron en la etapa industrial. Es cierto. Fíjate Jaime ahí me llama mucho la atención por ejemplo que hay países que se distinguen porque su campo es la la física por ejemplo y es un país alguno de ellos europeo no recuerdo si es Suiza debe ser Suiza la que tiene vamos un distintivo de calidad en física que son grandes investigadores tienen la mayor cantidad de premios nobel proporcionalmente a su población fíjate proporcionalmente a su población no es el número de habitantes es la calidad de los habitantes bueno son muchas cosas evidentemente tampoco diría yo que es así como un paradigma porque no dejan de seguir un modelo instruccional lo que pasa es que las condiciones culturales las condiciones económicas son un país pequeño están en el centro de Europa bueno todo esto favorece claro pero la estrategia es muy inteligente pero lo que tú decías la estrategia ¿cómo le llamas a este concepto tuyo? el uso estratégico del conocimiento el uso estratégico del conocimiento Alemania Alemania también se distingue por vamos ellos en qué parte están ellos muy en el petróleo los los alemanes sin tener petróleo son grandes investigadores sobre el petróleo es impresionante sí pero tienen un mal modelo educativo de todas formas porque si en lugar de un modelo instruccional tuvieran un modelo interactivo tendrían el doble o el triple de la gente que sabe sobre petróleo el problema el problema es el modelo claro que tienen otras ventajas culturales están también en el centro de Europa han tenido una historia de desarrollo científico muy interesante muy importante sí pero esto no cambia el hecho de que su modelo educativo es instruccional y mientras no se cambie el modelo instruccional o mejor todavía mientras no se enriquezca con un modelo más adecuado a las condiciones actuales pues seguiremos pensando que porque tienen buenos investigadores en física que los tienen o en química y hay otros países que también son muy destacados en ciencias que tienen un buen modelo educativo esto no es cierto el problema entonces es mundial no es no es particular claro en 1960 un inglés Philip Coombs escribió un libro 60-66 no recuerdo exactamente escribió un libro muy leído en su momento que se llama porque el libro existe la crisis mundial de la educación no claro que es una crisis mundial no es una crisis de México de México nada más no es una crisis mundial la educación no está mal en Alemania o en Francia o en Rusia o en Estados Unidos como es aquí no es una crisis mundial es una crisis de modelo si 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 es una crisis de modelo porque todos estos países por muy avanzados que nos parezcan y lo son en muchos campos indiscutiblemente mantienen el modelo educativo de la era industrial de manera que tienen un mal modelo educativo o un modelo no adecuado no pertinente a la situación actual claro tienen que modernizarlo tienen que actualizarlo tienen que ponerlo a tono con la nueva civilización con la nueva época que vivimos sería un desastre como a veces se intenta en México tratar de copiar un modelo que es básicamente igual de malo por provenir de algún país que nos impresiona por sus adelantos nos impresiona por sus adelantos que son reales porque han tenido otras condiciones culturales porque tienen una historia más larga que la nuestra etcétera 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 pero su modelo de todas maneras es inadecuado para la época actual fíjate cuántos gobernantes en México de diferentes niveles viajan al extranjero y traen ideas que quieren implementar en su lugar en su área en su territorio en su jurisdicción pero hasta dónde bueno generalmente no traen ideas generalmente traen contratos las ideas no creo que se acarreen de un lado a otro pero en fin bueno bueno oye Jaime ante esta situación de este modelo que requiere agregados o cómo podemos mejoramientos requiere integrarle evidentemente lo que le falta sí sería un error muy grande característico del pensamiento analítico que predomina mucho pensar en dividir los modos de pensamiento y decir que el modo analítico va por su lado y el modo sistémico va por el suyo sería un error sustituir un modo de pensamiento incompleto por otro modo por otro modo de pensamiento incompleto estaremos en lo mismo no saldríamos de la situación sino que como tú muy bien señalas hay que ver qué es lo que le falta al modelo que tenemos que es un modelo por el cual se guía o funciona un enorme sistema educativo porque el sistema educativo de México es enorme entonces sería un absurdo tratar de cambiar no sé más de 200 mil planteles estoy hablando de los maestros la mentalidad de los alumnos la mentalidad de los funcionarios tampoco sé si alguien vislumbrara el modelo correcto cómo pudiera implantarse porque tampoco puede implantarse por decreto de arriba abajo entonces hay muchos problemas pero el primero es que no se trata la educación desde un punto de vista científico la tratamos como una artesanía es decir vamos a ver cómo va saliendo el jarro y ahí lo corregimos sobre la marcha y siquiera tuvimos la habilidad artesana que tienen nuestros artesanos que sacan bien el jarro bueno pues pues podría pasar pero no es que necesita un enfoque científico es que hay que hablar en serio sobre la educación es que no es saber qué se le ocurre a uno es que es una ciencia y hay que estudiarla como tal si no no se podrá resolver la crisis de la educación mundial o bueno lo que nos interesa a nosotros los mexicanos la crisis de la educación en México claro ahora si hablamos de los maestros entre ser maestro entre ser docente entre ser ¿cuál podría ser otro concepto más respecto del que está a cargo de un grupo? pues cada concepto tiene lo suyo ¿quién es profesor? ¿o quién es maestro? ¿o quién es docente? ¿y cuál es el concepto más aplicable en el caso de México? hay uno que a mí me gusta mucho lo recordé ahora prospector prospector sí pero yo creo que las otra vez abusar del pensamiento analítico no lleva absolutamente a nada nos llevaría a hacer una mala filosofía definiciones entre profesor maestro que no vienen al caso porque aquí lo importante es el modelo y luego en el modelo va incluido por supuesto bueno qué tipo de maestro se necesita sí y va incluido también pues la idea de qué alumno se quiere formar de qué mexicano se quiere formar queremos formar un mexicano que siga repitiendo como en la era industrial o sea hacer siempre lo mismo porque así aprendió a hacerlo o queremos un mexicano que sepa innovar que sepa inventar que sepa pensar por sí mismo que sepa descubrir cosas que sepa inventar cachivaches qué tipo de mexicano queremos además esta preparación de la que tú hablas con este pensamiento agregado de una educación más allá de la memorización con un agregado muy importante que es la comprensión esto permite que las personas también sean mejores ejecutivos tomen mejores decisiones oye en este país necesitamos personas que tomen mejores decisiones voy a dar un ejemplo a mí me gusta preguntar a las personas oiga cómo anda el precio de la carne vamos 100 pesos y cuando dices por qué saltos tan fuertes en la economía del país con salarios mínimos que no alcanzan para que las familias vivan con calidad no es posible oye el chincharrón 160 pesos el kilo Jaime tú dices a ver a ver a ver ya casi me abriste el apetito pero fíjate alguien alguien arriba toma decisiones sí claro en la parte económica en la planeación en los acuerdos de carácter internacional hasta dónde este cambio este agregado importante que es la comprensión viene a dar por resultado personas en México que tomen mejores decisiones por el bien común Jaime lo necesitamos Jaime preparen ahora a los niños de primaria para que dentro de 20 o 30 años alguien tome buenas decisiones sí porque las decisiones de los especialistas de campo como yo les llamo son muy discutibles lo mismo que la calidad para usar tu término de los maestros especialistas de campo pues también es problemática por ejemplo hay por ahí un refrán lo conocen los economistas no se ofenderán y además hay que comprenderlo que dice que el que sabe solo economía no sabe economía hay que saber solo economía no sabe economía es aplicable a todos los campos creo que el que sabe solo sociología no sabe sociología creo que el que sabe solo teoría política no sabe teoría política creo que el que sabe solo matemáticas no sabe matemáticas ¿por qué? porque no está viendo las relaciones de su disciplina con otras disciplinas porque está viendo hacia adentro pero no hacia afuera no está viendo las relaciones que pueden tener unas disciplinas con otras y en consecuencia la posibilidad de conjuntarlas en ciencias de mayor grado de complejidad lo que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión ciencias de la tierra ciencias del agua ciencias de la atmósfera ciencias cognitivas es decir el pensamiento analítico tiende a fragmentar el conocimiento una de las cosas malas y eso sí se está corrigiendo hasta donde sea en muchos países es la enseñanza por disciplinas esto es totalmente obsoleto ya no tiene sentido esto pero además si sobre eso se fragmenta la disciplina en temas y en unidades de estudio bueno la cosa empeora realmente ¿por qué? ¿qué pasa con la con la apertura del pensamiento o se se acorta la apertura del pensamiento con estos métodos? bueno sí se ha comentado muchísimo de la cerrazón mental del especialista del super especialista lo que decíamos un poco en ocasión anterior que la persona que sabe mucho de una sola cosa pues se cierra a otras posibilidades de los economistas un amigo mío que es bastante insidioso relata la anécdota de que en época pasada a los economistas se les ocurrió que si la tonelada de maíz producida en México la tenía que comprar el gobierno no sé a cuatrocientos pesos o creo que a cuatro mil pesos no sé y los Estados Unidos la vendían a dos mil pues entonces parece lógico comprarla a Estados Unidos claro claro sí cuesta muchísimo trabajo explicarle a la gente y a los alumnos que prácticamente todo lo que declara la lógica es falso en cuanto una cosa sea lógica hay que ponerle las cruces rápidamente esas son las cosas lógicas si aquí cuesta cuatro mil pesos la tonelada y en Estados Unidos cuesta dos mil hombre lo lógico es comprarla allá sí con las consecuencias que todos conocemos se abandonó el campo sí los campesinos mexicanos dejaron de sembrar maíz hay que pensar las cosas no solo ir a la universidad casi cualquiera desgraciadamente bueno muy pocos pero no es lo mismo ir a la universidad que pensar no es lo mismo tener un título profesional o diez que pensar son cosas diferentes porque las universidades generalmente se va a repetir volvemos a lo mismo de hecho vemos el nivel cultural de algunas universidades aparentemente con mucho prestigio acaba de aparecer en estos días en internet que yo pocas veces veo porque da la información muy fragmentada mal estructurada muy deficiente pero bueno ahí está la nota que nada menos que la universidad de Harvard que se supone ser no sé por quién la mejor del mundo acaba de autorizar que sus alumnos de ciencias sociales o de educación algo así organizen una misa satánica pero lo más preocupante es la declaración del presidente de la universidad que sería algo así como el rector es nuestro equivalente del rector que declara que es aborrecible pero que es educativo yo no veo por ningún lado lo primero puedo aceptarlo me parece también en lo personal aborrecible pero lo segundo no veo por dónde pueda ser educativo además fíjate con esos pensamientos Jaime qué riesgo para los niños que lleguen a escuchar estos conceptos qué terrible bueno ahí está la situación ahí está la crisis de la educación ahí está un modelo que es incompleto por lo menos ahí está la propuesta de este modelo incompleto que todos los maestros conocemos presentarlo precisamente a los maestros y preguntarles porque ellos son los que saben es verdad y preguntarles qué piensan que le falta a ese modelo o qué le agregarían para actualizarlo actualizarlo es una palabra que casi todo el mundo entiende para actualizarlo qué le falta le falta un poquito de sal le falta un poquito de pimienta qué le falta al modelo ahora esto no es tan fácil porque para pensar que le falta algo significa dar un salto mental enorme aceptar que el modelo que funcionó durante siglos más o menos para preparar a una parte pequeñísima de la población de cada país pero que en la era industrial gracias a que los señores industriales ingleses necesitaban operarios para los telares mecánicos y para toda la producción industrial y necesitaban que aprendieran a leer y a escribir entonces curiosamente esto de la educación universal es un invento y qué bueno de la educación industrial de la filosofía liberal inglesa de los pensadores liberales ingleses que todo el mundo tenga instrucción básica para que vean un rotulito que diga no meta no meta las manos aquí porque la guillotina se las corta y eso vino a dar a México y a otros países como la instrucción elemental universal un poco lo que decía un expresidente mexicano se me olvida su nombre afortunadamente que decía que la educación elemental consistía en que aprendieran los básicos las cosas básicas o sea como dicen los pueblos a contar a mal escribir y a mal leer yo creo que la educación es mucho más que eso yo creo que más importante que aprender a escribir y aprender a leer y aprender a contar y condición indispensable es aprender a pensar si si mira tú nos has remarcado este concepto de pensar se dice fácil si como no pero la práctica y todo el mundo como decía un programa de televisión y todo el mundo cree que piensa es verdad todo el mundo cree que piensa hay que ver como piensa porque lo que tú señalabas de las decisiones a mí me parece muy delicada la cuestión porque precisamente quienes tienen el poder están tomando decisiones con el mismo esquema con el que ellos vieron todos hemos sido víctimas de la escuela con el que ellos vieron que se manejaban sus profesores es decir de manera analítica entonces el pensamiento analítico sigue predominando pues incluso en cuestiones tan importantes como las declaraciones de guerra y cosas así y por supuesto en la economía oye Jaime los hábitos se crean desde niños buenos y malos hábitos buenos y malos sí como no pero hasta donde con todas tus conversaciones aquí en el programa nos haces pensar que desde que vamos a la escuela no nos creen el hábito del pensar no porque no saben cómo tampoco en las universidades porque no saben cómo pues sí y entonces ahí nos vamos todos ¿no? necesitamos romper este círculo vicioso sí por supuesto tú aquí nos has dicho preguntémosle al que está en el aula al que vive la experiencia todos los días a los maestros en activo no los que están comisionados no 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 a los maestros en activo sean del nivel que sean mira un día y cuánta razón tienes un día mi nieto Víctor Antonio estaba más pequeño ahorita ya tiene seis años entonces iba al CENDI y yo recuerdo que un día que fui a dejarlo le pregunté a su directora dije oye Gaby ¿cuáles son las características de mi nieto que tú percibes en él? y hubo cosas muy agradables que me dijo me dice él siempre llega contento eso me encantó dije ah va con buena actitud claro y tiene palabras elocuentes así me dijo tiene palabras elocuentes este día es hermoso estamos hablando de un niño en aquel entonces tenía como entre cuatro y cinco años entre cuatro y cinco años entonces decía a ver en algún lado escuchó estas palabras seguramente la repita porque las escuchó este día es un día hermoso y me empezó a explicar una serie de cosas de mi nieto y dije no cabe duda es cierto si están al pendiente de los niños los observan claro saben hay buenos maestros y buenas educadoras si los hay si los hay ahora también yo creo que los padres de familia eso no quita que nos enseñe a pensar a ver es que es un tema es un tema muy fuerte el hecho de de si si lo es claro porque precisamente lo que tú señalabas bueno hay que abrir la mente hay que recibir cierta información cierta ayuda que nunca sobra obviamente no es fácil si fuera fácil pensar pues todos pensáramos eso es cierto ahora este binomio entre los padres de familia y los maestros que tanto se da que tanto se da este intercambio para decir oiga preguntarle por lo menos al maestro bueno es muy superficial claro que es importante forma parte del mundo real pero realmente no va a fondo de la cuestión porque como vivimos en una sociedad muy neurótica como la mexicana que tampoco es la única como vivimos en una sociedad muy neurótica pues todos somos en alguna medida neuróticos claro están unos más que otros pero todos entonces yo ocupado todos los padres con muchas cosas con muchas a veces avasallados por tanta preocupación es cierto es verdad pues en primer lugar la cuestión económica que no para todos es cómoda sí entonces difícilmente se les puede pedir aquella vieja propuesta de Sócrates de conocerte a ti mismo pues difícilmente se les puede pedir eh introyección que se conozcan a sí mismos que tengan conciencia de lo que están haciendo que curiosamente lo están haciendo muy bien porque como yo decía en alguna ocasión todos gracias a nuestros padres hemos aprendido a hablar y a caminar sí también comentaba yo que este humorista estadounidense sensacional Mark Twain el autor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn cuyo nombre de heredero era Samuel Clemens dijo en alguna ocasión que si todos aprendiéramos a hablar y a caminar como enseña la escuela todos seríamos cojos y mudos eso decía Mark Twain sí 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 las escuelas son malas definitivamente no tiene vuelta de hoja matan la imaginación del niño cuando tú decías que el niño menciona palabras que aprendió en algún lado yo creo que lo más importante es que un niño de 4 o 5 años sí dice palabras de hecho las inventa y esto es producto de su imaginación los niños pequeños inventan palabras que no aprendieron en ningún lado es cierto hasta que la escuela les empiece a decir oye es que esa palabra no existe sí es verdad y entonces necesitan un niño que les diga pues ya existe dígate yo hoy jugando con mi perrito inventé una bueno no sé si ya existe le dije si no comes tus croquetas te vamos a desconsentir es claro que un gran indicador de la inteligencia es precisamente la capacidad de los niños para inventar palabras es cierto que también tienen curiosamente o deben tener los publicistas para inventar palabras es una señal de inteligencia muchísimos niños la tienen mira tú conoces a mi nieto leo sí cómo no mi hijo mi nieto mi hijo hijo de claudio mi nieto sí sí claro por las palabras que tú dices él con mi nieto víctor que tiene seis años el otro día lo escuché diciéndole a ver cómo se dice x palabras empezando con z o sea cambiando cambiando este la letra original y cambiándola por z bueno se pasaron un rato divertidísimo entre ellos claro Jaime impresionante por lo que tú dices la creatividad si de veras dejáramos a los a los niños ser creativos como son naturalmente otra cosa sería pero es verdad los limitamos bueno los estados las clases gobernantes mundiales pues a lo mejor no son tan tontas como creemos pueden pensar que esto es extremadamente peligroso si se tira puerta libre camino externo a la creatividad a la imaginación de de niños y jóvenes a las generaciones que vienen tras de nosotros quizá la la organización de la sociedad que francamente los estados todos no han mostrado mucha capacidad que digamos para organizar bien las sociedades que gobiernan no podrían lidiar con esa avalancha de conocimiento fresco mira los aplastaría posiblemente hay inventos ya de cómo llegar a otras galaxias que se yo pero los gobiernos de cualquier país no tienen la suficiente capacidad para organizar sus sociedades ya vemos los problemas que pasan en todos los países si les cayera esta avalancha de conocimiento fresco si todos los jóvenes que estudian en las universidades tuvieran puerta libre bueno lo principal pues sería salirse de las universidades claro la sociedad no podría manejar este conocimiento fresco que las avasallaría y lo vemos todos los días todos los días se violan los derechos humanos de las personas eso lo dicen por ahí pero también la sociedad no tiene el conocimiento suficiente no se ha metido a pensar sobre ese gran tema también para poder tener argumentos y decir oiga permítame está usted violando mis derechos humanos bueno es que la sociedad no puede hacerle la chamba al gobierno como está sucediendo por eso se llama sociedad civil cuya tarea es producir si a alguien de la sociedad civil le interesa la política se mete a un partido político o forma su partido político una cosa es la sociedad política donde están los que creen que saben cómo organizar la sociedad y otra cosa es la sociedad civil cuya tarea es producir yo creo que por ejemplo los campesinos tienen todo el derecho del mundo a protestar por el maltrato que se les da por muchísimas cosas pero creo que su tarea primordial es saber y cada vez mejor cómo producir frijoles su tarea no es estar en la política desgraciadamente por la mala organización de la sociedad tienen que invertir mucho de su tiempo pues en manifestaciones en protestas etcétera etcétera si los gobiernos supieran que algunos son muy fastosos y muy poderosos y todo lo que tú quieras si supieran cómo organizar sus sociedades nadie andaría protestando claro claro ni habría esta cuestión que si en algunos casos si es muy grave de la violación de los derechos humanos y de los derechos políticos y de los derechos civiles porque como dijo un alumno mío yo le pedí permiso para utilizar su frase en alguna ocasión estaba con otro maestro que exponía mucho esta cuestión de los derechos humanos que yo creo que si es muy muy importante pero claro que si nadie dice que no pero no puede ocupar todo el espacio y toda la mente sobre todo de los jóvenes que están en formación y entonces lo vio un poco desinteresado con cara de incredulidad y se dirigió a él y le preguntó entonces tú no crees en los derechos humanos y mi alumno con una gran sabiduría le respondió no yo creo en los humanos derechos los humanos derechos dígate nada más si toda la gente fuera decente que es una utopía por supuesto pero si todos fuéramos decentes pues no habría necesidad ni de policía pero esto es obvio ¿no? es verdad entonces si hay mucha violación de los derechos humanos pues es porque el estado no funciona si hay mucha gente que come mal o que no come pues es porque el estado no funciona ¿qué estaría de todos? no, no, no la mía como sociedad civil es producir nada que estaría de todos ¿no? estaría de ustedes como señaló en alguna ocasión un civil si no pueden cumplir con su tarea renuncien no, estaría de ustedes y ganan mucho dinero por ellos por ellos no, estaría de ustedes nada de que estaría de todos ¿no? mi tarea no es vigilar de que en la esquina hay un asaltante y detenerlo no, esa es tarea de la policía para eso pago mis impuestos cada quien en su función porque es un principio de organización claro ¿sí? ustedes a gobernar y ustedes a producir es un principio elemental de organización y entre otras cosas que tienen que hacer ustedes los que dicen que gobiernan es sé que la forma el Estado no puede hacer sino no puede hacer sino administrar no puede hacer otra cosa no es cierto el Estado administra esa es su función y no tiene otra pero bien podría organizar el que gente que está interesada en educación formará un pequeño grupo que no tuvieran que andar buscando para el sándwich o emparedado como se dice en español y que pudieran dedicarse realmente a estudiar los problemas a ver esta es una cuestión de ciencia señores de educación no me venga con opiniones son muy valiosas no me interesa ¿tiene usted juicios sobre esto? ¿qué se le puede agregar señor? ¿y por qué? las dos preguntas mágicas que reflejan la inteligencia ¿por qué? ¿y para qué? ¿y cómo? ¿por qué? ¿y cómo? ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? ya me dijo usted yo no creo mucho en eso pero bueno ya me dijo usted que hay que enseñar inglés a los niños perfectamente dígame usted ¿por qué? a lo mejor si es importante dado a nuestra vecindad y el comer y todo ya me dijo el por qué ahora dígame ¿cómo? ahora dígame ¿cómo voy a enseñar inglés a todos los niños mexicanos? con esas dos preguntas satisfechas el por qué y el cómo nos entendemos lo demás es pura verborrea puros bla 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 puros conceptos abstractos como dicen los muchachos puro rollo puro rollo puro rollo y somos un pueblo experto ¿ah? ¿el rollo? un pueblo de pensamiento mágico que bueno por quiero creer que por razones del dirreinato fin de tres siglos de dominación de estos señores de la madre patria todo lo que tú quieras y gustes nos acostumbramos pues a a decir una cosa y hacer otra y lo vemos todos los días a mí desde niño me comentaron que la constitución mexicana era la mejor del mundo sí pero nadie la toma en serio nadie la cumple porque además no la leemos pues no la estudiamos entre otras cosas aunque la ignorancia está generalizada en el planeta como decía mi jefe de la universidad Jaime no te preocupes la ignorancia es muy democrática es más democrática que la gente está distribuida como el aire alrededor del planeta es muy democrática sí porque estaba habiendo una un avance trailer como dicen los que hablan inglés de la película de César Chávez y hay una escena donde está el procurador que creo era Robert Kennedy y está un chefe por ahí y bueno y por qué detuvo usted y esto y aquello es que ya iban a cometer acciones ilegales entonces todo el público sonríe y Robert Kennedy dice muy bien vamos a tener un receso para que el señor sheriff tenga tiempo de leer la constitución de los Estados Unidos ah no no la ignorancia de la gente no tiene límites no tiene límites simple y sencillamente que acabas de mencionar a César Chávez todo un personaje en Estados Unidos muy respetado el mismo gobierno porque se fue esta gente allá porque nunca ha habido un gobierno en México capaz de organizar la sociedad nacional él organizó a los mexicanos en buena medida en Estados Unidos sí pero por qué se fue de México porque no ha habido un gobierno en México capaz de organizar a la sociedad mexicana por eso se va la gente porque aquí no encuentra claro sí ver aquello es ver el detalle es pensamiento analítico puede ser muy interesante ver el documental o película pero es pensamiento analítico ¿por qué está aquí? ¿por qué se va la gente? porque la sociedad mexicana no está bien organizada ¿por qué no está bien organizada? porque los gobiernos de don Miguel Hidalgo con el debido respeto no han sabido organizarla esa es la verdad cruda de las cosas yo creo que ya es tiempo de que dejemos de hacernos tontos ¿no? un poco y empezar a ver el fondo de las cosas ¿por qué no funcionan muchas cosas? porque los mexicanos somos irresponsables porque llegamos tarde porque no hacemos las cosas todavía hay alumnos que se excusan porque no hicieron la tarea como si hubiera excusa para eso o maestros que a lo mejor no vamos a dar una clase porque estamos cansados o nos vamos al cine o qué sé yo no eso precisamente es parte de la educación de la formación desde la primaria desde la primaria porque yo que viví varios años en Estados Unidos me tocó ver en época de invierno con la nieve a 30, 40 y hasta 50 centímetros y me tocó ver a jovencitos y jovencitas yendo a la escuela no era de que oye mijo pues ahora está está muy nevado y está haciendo mucho frío no vas a la escuela esa es la diferencia entre los pueblos claro oye caminar entre la nieve no es nada fácil no es fácil y como tú dices cuando son 30 centímetros o más de 30 centímetros imagínate los pasos difíciles entonces yo creo que nos hacemos tontos si me parece que hay dos verbos que tienen que ponerse en la bandera nacional con el debido respeto a nuestro símbolo pensar y hacer pensar y hacer actuar pensar y hacer las autoridades curiosamente tienen esa raíz de actuar se supone que las autoridades son autoridades porque actúan o porque deben actuar sí no es posible también apareció hace un par de días o hoy no es posible que en Tamaulipas el gobierno estatal acepte además públicamente que no puede manejar el problema de la violencia bueno entonces como decía este civil muy conocido en México si no pueden con la tarea renuncia claro porque ahora sí todos los gobernadores se les va a hacer fácil no pues que venga el gobierno federal y que venga todo el ejército mexicano no porque muchas autoridades como dicen también los michoacanos que tuvieron que tomar las armas porque el gobierno no hacía su parte por eso las autodefesas hicieron y está empezando a crecer en internet esta cosa de que yo también soy autodefensa pues claro si el gobierno no sabe organizar a la sociedad pues entonces los civiles tendrán que organizarse lo que pasó curiosamente en el terrible sismo del 85 ese es un ejemplo ese es un ejemplo es verdad que durante todo el día ese día nefasto no actuaron las autoridades y la gente salió a la calle y se organizó sola es verdad es cierto que curioso mejor sociedad que gobierno en México si y quizás hay otros países donde sea la inversa a lo mejor en Suecia tiene mejor gobierno que sociedad no lo sé no quiero juzgar hay diferencia hay diferencia hay diferencia sí sí pero pensar y hacer son dos cosas fundamentales no van separadas no van separadas fíjate que ayer estaba comentando con unos amigos sobre los salarios mínimos en el mundo y nada se parece salir lo mínimo de Suiza con el mexicano no bueno sí pero también el nivel de los suizos hay que ver el nivel promedio de los suizos normalmente es preparatoria o un poquitito más arriba a veces un año de profesional sí hay que ver el nivel también tanto sabes tanto ganas eso sí me parece elemental ¿no? sí 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 bueno comparado el salario mínimo de México con Estados Unidos creo que la hora mínima mínima en Estados Unidos son sobre siete quince la hora tengo entendido para allá más o menos por ocho dólares no para todos para estos pobres que van a la pizja creo que son cuatro dólares ¿en serio? sí porque son ilegales porque no tienen vamos no bueno ese trabajo es un trabajo manual yo me imagino que el que maneje una cosechadora de algodón pues gana más claro y me imagino que el que la invente pues debe ganar más sí 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 no es un trabajo manual ahora si hubiera si hubiera un desarrollo más del pensamiento en cuanto al pensar las personas serían diferentes yo me imagino que sí quiero creer que sí si la escuela si la educación cambiara yo me imagino que sí porque como tú dices pensar y hacer el que piensa seguramente va a ser algo tiene que entender que es lo mismo no puede no puede pensar hoy y hacer lo que pensó mañana o pasado no funciona así porque entonces si se para lo está dominando su pensamiento analítico que yo me atrevo a pensar que parece ser una característica muy fija muy establecida del mexicano en general no puede separar no están separados no están separados pero para asumir que no están separados uno necesita el pensamiento sistémico porque si pienso analíticamente no bueno yo ahorita puedo hacer mi plan yo creo que pasado mañana voy a visitar al médico no no puede funcionar puedo hacer la cita claro está ¿no? sí pero en el momento que haga la cita tengo que ir claro sí claro solo tiene un poco que ver con lo que tú señalabas de los hábitos pero la cuestión fundamental de la educación por mil vueltas que le demos no tiene otra y no es otra en la escuela más que aprender a pensar la educación no tiene otra finalidad aprender a pensar lo demás es accesorio si un niño aprende a pensar si un joven aprende a pensar entonces estudiará lo que él quiera aprenderá química que se estudia en cuatro años a lo mejor en uno ¿verdad? sí sí si no sabe pensar pues se puede pasar lo que sucede a veces repiten examen repiten el curso están ahí años de más Isabel ah déjame Isabel ¿cómo estamos en tiempo? cinco minutos cuatro minutos tres minutos tres minutos no se va el tiempo sí, sí, sí mira contigo contigo me plaza mucho que acepte la invitación de venir no, hombre es un honor y luego con mucho gusto gracias porque quiero aprender yo quisiera que alguien me ilustrara pues sobre muchas cuestiones que yo ignoro ¿no? por ejemplo que me expliquen por qué no se conectan las acciones de gobierno con la educación ¿será que los señores funcionarios con el debido respeto pues han estudiado en las mismas escuelas que yo estudié o bueno a lo mejor en escuelas más caras no lo sé ¿no? pero yo no veo ya pusiste un tema muy fuerte aquí a ver pero yo no veo yo no veo que se conecte la cuestión ahora en el tapete de la discusión de los energéticos y especialmente del petróleo con la educación es que nadie ve la conexión yo no sé si sea bueno o malo incluso lo veo más como favorable pero como favorable desgraciadamente porque no hay de otra pero no veo que nadie hable de la relación con la educación porque no tenemos gente capaz de inventar las herramientas de organizar las fábricas que produzcan el equipo y que saque lo que está en el subsuelo porque no tenemos una educación que prepare para eso y obviamente se tiene que recurrir entonces al extranjero yo he escuchado a comentaristas muy respetables escritores muy respetables gente pues que parece muy preparada muy inteligente pero nadie ha mencionado la conexión de la reforma energética con la educación como si no hubiera pero tú vienes tú vienes al programa Jaime y nos pones estos temas yo me siento orgulloso no igualmente me siento orgulloso de que estés con nosotros porque además este modesto programa forma parte de este universo virtual donde hay dos billones de internautas en el mundo y nosotros tenemos un espacio a lo mejor pequeñito pero seguramente a alguien le está impactando todo lo que tú dices Jaime estoy seguro y ojalá y aprendamos algo porque yo estoy seguro que muchos de los que disque expertos en educación estarán pensando bueno Villegas está loco sí pero no hace nada al respecto más que escribir discursos y escribir discursos yo también escribo uno cada noche y tomar decisiones administrativas no lleva a ningún lado porque ni siquiera saben si el salón de clases tiene cuatro paredes o cinco o seis sí 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 Isabel hemos llegado al final del programa Jaime te estamos muy reconocidos se nos va el tiempo volando pero volando es cierto sí 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 gracias a ustedes por habernos acompañado recuerden que el día de hoy tenemos otros invitados así es que hoy terminamos la presentación con el maestro Jaime Villegas Pacheco no se vayan porque continuamos regresamos con ustedes gracias gracias Isabel gracias Jaime Acá el Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Gracias! 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 Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Gracias! 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 Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Gracias! 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 Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen Voz e Imagen Voz e Imagen VaENT Voz e Imagen Canal Patrio Voz e Imagen de la Sociedad Civil No, no, no. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.